¿Temen por el envío de más fuerzas federales que lleguen al campamento, fuerzas federales que se enfrenten con ustedes? ¿Temen por eso? Mire, van a tener que traer medio país porque acá hay más de 10.000 personas y mal contada, con eso le digo todo. Así que si quieren venir los federales que vengan, nosotros les vamos a esperar acá, vamos a defender nuestro pueblo misionero, a nuestra gente, porque esto no se arregla así con palos, se arregla con diálogo. Sí, bueno, veíamos recién, Rubén, muy claramente la reacción de la gente, de los manifestantes. Hay que decir que una enorme mayoría de los efectivos que están protestando son efectivos en actividad. O sea, hasta ayer, antes de ayer, eran muchos retirados, pero ahora son mayormente policías en actividad. Sí, son todos policías en actividad, hay muy pocos retirados. Por ahí, no dimensionó el gobierno, no ha dimensionado el gobierno lo que está pasando y esto se le va a parar a la provincia. Y yo no quería decir esta palabra, pero acá se va a venir un estallido social en la provincia de Misiones, así que le pido que recapacite al gobernador. Y que agarre y que le pague a su policía. ¿A la ministra Bullrich qué le diría, Marisa? A la ministra Bullrich le diría que ella en su promesa de campaña había dicho de que nosotros, los policías, los uniformados, debíamos ganar como corresponde. Le digo a la señora ministra, le digo a la señora ministra que mire que nosotros los misioneros somos parte de la Argentina, que mire por sus empleados de la seguridad pública y que tome cartas en el asunto.